Pero que bonito y sabroso bailan el mambo los mexicanos mueven la cintura y los hombros igualito que los cuban Pero que bonito y sabroso bailan el mambo los mexicanos mueven la cintura y los hombros igualito que los cuban con un sentido del ritmo para gozar y bailar Si hasta parece que estoy en La Habana cuando bailando veo una mexicana No hay que olvidar que México y La Habana son dos países que son como hermanos para cantar y gozar Pero que bonito y sabroso bailan el mambo los mexicanos mueven la cintura y los hombros igualito que los cubanos Mueve la cintura y los hombros Muchacha mira como yo voy a gozar Mueve la cintura y los hombros Naneto mira como yo gozo el bebé Mueve la cintura y los hombros 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 Los hombros y la cadera, nené Mueve la cintura y los honros Muchacho, mira como yo voy a bailar Mueve la cintura y los honros Muchacho, mira como yo voy a gozar Nos vamos con pica, hija ¡Agozar!